Sin duda el deporte y la convivencia familiar es algo que nos va a sacar adelante como familia, es algo que nos va a unir como familia, pero hay que tener lugares dignos también para compartir esos momentos en familia, pero hay que comprometernos con lo que podamos y cumplir con nuestra palabra y esa palabra empeñada vale mucho, así que claro que vamos a construir sus canchas, vamos a construir el andador para que ustedes lo cuiden y lo valoren mucho y lo disfruten sobre todo en familia.